Muy buenos días, señores directivos de la Institución Educativa 0034, una de grandes hombres del mañana. Pues para mí es una alegría, es un honor como coordinadora del segundo grado poder saludar a nombre de mis colegas la licenciada Virginia Suárez Sandoval del segundo grado A, la licenciada Nelly Susana Zamora Castillo del segundo grado B, la licenciada Iris Díaz Sureta del segundo grado C, en estos 60 años, odas de diamante a nuestra institución educativa. Estamos viviendo una emergencia sanitaria, pero ello no debe ser un obstáculo para poder celebrar todos juntos, todos unidos, directivos, docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes, momentos como lo hacíamos de manera presencial. La comunidad educativa hoy, más que nunca, debe seguir fortalecida. Debe seguir unida, ya que tenemos muchos retos, nuevos retos, nuevos desafíos que cumplir, pero siempre con el liderazgo de nuestros directivos. También quiero dirigirme a todos los padres de familia, para agradecer de todo corazón por el acompañamiento a sus niños en este nuevo reto. Un feliz 60 años, bodas de diamante, institución educativa 0034. Gracias. Buenas tardes, señora directora del Centro Educativo 0034. Profesores, padres de familia, mi nombre es Diago Mejarano. Orgulloso de representar al segundo grado A de mi profesora en mi Virginia. Hoy voy a declamar una poesía por su aniversario del Colegio 0034, que lleva por título a mi colegio querido. Saliendo del inicial, un día te vi emocionado, me dije qué lindo colegio. Yo quiero estudiar allí, y ahora eres parte de mí, me educas, aprendo, te divierto, estar allí cada momento. Yo, Tiago Mejarano, siento orgullo de mi colegio 0034. Prometo cuidarte, porque al estudiar allí siento el privilegio. Agradezco también el esfuerzo de mi maestra, cariño y comprensión. Por eso le llevo en mi corazón, cuna de grandes hombres de mañana. Ese es el lema de mi colegio. Palabras sabias que acompañan mi vida y que serán mi grato recuerdo. ¡Feliz aniversario 0034! Buenos días, soy Julia Román Niro Dores. Estoy en el Colegio 0034, segundo B. Mi mía se llama Susana Zamora Castillos. Y le voy a citar una poesía por el aniversario del colegio. Le dice, vamos a la escuela, vamos a la escuela. Llevo a mi mamá, están todos mis amigos y quiero jugar. Mi escuela es bonita y quiero estar allí de estar. Aprendemos muchas cosas, ya no pegar. Vamos a la escuela, llevo a mi mamá. Gracias. Buenas tardes con todos. Soy Anabella Costa Baleón, alumna de la profesora Iris Díaz del segundo grado C. Voy a recitar una linda poesía. Una poesía para mi colegio. En nuestro querido Vistarte, con gran optimismo, se creó lo que hoy es nuestro colegio, la 0034 de Ate Vistarte. Nuestro colegio nació un día como hoy y eres el mejor. Hoy estamos de aniversario y queremos celebrar. Aunque estamos en pandemia, extrañamos tus aulas, pero pronto volveremos al ritmo del optimismo. ¡Vamos todos a triunfar! ¡Que viva nuestro colegio 0034! ¡Feliz aniversario, colegio 0034! ¡Gracias! Buenos días, señora y directora. Buenos días, Luis. Buenos días, amiguitos. Para el aniversario del colegio voy a recitar un poema. Soy la alumna Arianna, el segundo grado D. Y mi poema se titula Mi Colegio. Hoy estás de aniversario. Por eso queremos celebrar. Mi hermoso colegio 0034. Eres toda mi vida. Para crecer y aprender. Y ser mejores en la vida. Este es mi colegio 0034. Mi orgullo y mi fe. Con alumnos que te respetan. Y uno de ellos soy yo. Gracias a ti, colegio 0034. Hoy soy lo que soy. Una niña estudiosa. Con ganas. De aprender. Cada día. Más y más. ¡Feliz aniversario, colegio 0034! Gracias. Gracias. Y, ¿no? Sí, pero... suoka, ya. ¿No? No. Gracias por ver el video.